Hola de nuevo, hoy les traigo tamalitos blancos o tamales de viaje. Estos los utilizamos en Guatemala a veces para sustituir las tortillas o el pan y son deliciosos. Así que hoy quiero compartirles esta receta. Vamos a empezar. No estoy cocinando nada todavía, pero en un tazón vamos a colocar dos tazas de harina o de maceca, de harina de maíz, le agregamos una taza de agua y una taza de consomé de pollo. Si no quieren agregarle consomé, agréguenle solamente agua. Le agregamos un cuarto de taza de aceite y media taza de mantequilla o manteca, lo que ustedes prefieran. Así que todo esto lo vamos a mezclar muy bien hasta que la masa esté bien deshecha y lo vamos a sazonar con sal al gusto. Ustedes le van a agregar la cantidad que deseen y si notan que su masa está demasiado aguadita porque le agregamos mucha agua, le agregamos un poquito más de harina y eso es todo. Así que lo terminamos de mezclar muy bien y la consistencia que buscamos es que esta masa no se nos pegue en las manos. Así que la terminamos de amasar bien con las manos. Y cuando ya es posible que podamos formar una bolita de masa, así como esta que estoy haciendo ahorita, ven que ya no se pega a mis manos, así que ya está lista para formar nuestros tamaños. Y vamos a utilizar hojas de plátano como estas, bien lavadas, y vamos a hacerlos del tamaño que querramos. Normalmente las hacen de tamaño pequeñitos, pero es al gusto de ustedes. Si tienen con qué amarrarlos, pues simplemente los amarran. O si no, como en mi caso yo simplemente utilizo papel aluminio para terminar de envolverlos. Y es muy fácil de hacer. Así que cuando ya los tengan listos, estos los trato de hacer de una forma cuadradita, como puedan salir. Y para los tamales de viaje, yo no sé si algunas personas lo conocieron como culapes. Si alguien lo conoce así, ahí me escriben. Bueno, esto es un tamal bastante grande y se envuelve en hojas de maíz porque cuando ya están cocidos, lo que hacemos es que lo cortamos en rueditas y eso es lo que nos va a servir para sustituir la tortilla o el pan. Lo amarramos en ambos extremos y esto ya está listo. Si no tienen ni hojas de maíz ni de plátano, pues utilizan papel o plástico de cocina y los hacen al tamaño que ustedes prefieran también y simplemente lo envuelven en papel aluminio. Y va a ser lo mismo. Le dan la forma que ustedes prefieran. Este salió con forma de sabrás Dios qué, porque realmente no tiene ninguna forma. Pero bueno, lo vamos a poner a cocer al vapor con esta margarita o vaporera. Simplemente la vamos a colocar en el fondo de la olla y le vamos a agregar agua. Si le agregan agua caliente, pues es mucho mejor para ir adelantando el proceso. Simplemente hasta la orilla nada más. Y le colocamos todos los tamalitos que hayamos preparado. Luego los vamos a cubrir con una bolsa de plástico para que mantenga el vapor adentro. Y los tapamos por último con una tapadera. Los dejamos cociendo por una hora y media. Siempre chequeamos el agua para que tenga cada 20 minutos. Y ya están listos. Quedan deliciosos. Recuerden visitarnos en Videorecetas Chapinas y más en Facebook. Y en nuestro canal en YouTube en Cocina Guatemala. Hasta la próxima. Bye.